Me volviste a c***ar, me volvieron a c***ar, me volvieron a c***er monetariamente. Juan Rivera nos vuelve a sorprender, al dar a conocer un muy contundente mensaje a través de su canal de YouTube. En esta ocasión, con este mensaje, Juan Rivera señala, sin decir por supuesto quién es el presunto responsable, de que nuevamente le volvieron a quitar algo que era suyo. Van a decir, es que Juan tiene m***a, en verdad, ¿de quién tengo que m***ar? Las cosas entre la dinastía Rivera no han estado nada bien desde que tristemente partió de este mundo la diva de la banda, la cantante Jenny Rivera. El mismo Juan lo ha mencionado en varias ocasiones, desde que su hermana partió. Muchos contratiempos familiares se han comenzado a desencadenar. Saben que no puede haber res... áreas así muy grandes de que lo vayan a c***ar a uno. Tras esto, mucho se ha mencionado en especial, los enormes contratiempos que tienen Juan y Lupillo Rivera. Hace no mucho, se afirmó que ambos tenían un contratiempo, con una camioneta. Juan afirmaba que Lupillo se la llevó sin permiso, mientras que Lupillo decía todo lo contrario. No dejen que las apariencias en c***a, lo que se publica en las redes en c***a. Ante estas declaraciones en su nuevo video, los seguidores inmediatamente pensaron que efectivamente Juan estaba hablando del cantante de música grupera, su propio hermano Lupillo Rivera. En un principio, Juan cuenta que primero habló con su papá, y él le aconsejó que mejor no grabara ese video, que se calmara un poco. Y pues Juan, eso hizo. Se calmó, pero aún así decidió grabarlo. Él dijo que en ocasiones la familia se aprovecha de que son eso, familia. Hay gente que lo único que le importa es cómo se ve ante el público. Juan afirmó que entre las familias, ni siquiera deberían de existir los contratiempos legales, que debido a que saben esto, algunos integrantes toman ventaja. Y esto, al parecer, él lo ha vivido y lo ha visto. ¿Cuántos artistas han visto ustedes en las redes sociales que dicen que están c***os económicamente? Tras estas fuertísimas declaraciones, Juan Rivera afirmó que era algo muy feo que se hiciera eso con su propia gente. Aquí, Juan hizo una pausa diciendo que no, que no estaba hablando de sus sobrinos, los hijos de la cantante Jenny Rivera. Después de esta declaración, nos pusimos a pensar, bueno, si no habla de ellos, tal vez es de Lupillo. Juan Rivera le dijo a sus seguidores que no se dejaran llevar por las apariencias. Juan Rivera dijo que lo que pasa en redes sociales con aquellas personas que son, o que se creen artistas, sienten que tienen que pintar una imagen perfecta. Una imagen que en realidad no existe. Juan dijo que pintar esa imagen cuesta mucho trabajo. Además que la tienes que mantener por quién sabe cuánto tiempo. Todo esto se... Iría por todas partes cuando Juan mandó más indirectas, informando que aunque así lo pareciera, probablemente un artista ni siquiera está viviendo ese nivel de vida que presume en redes sociales. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.